Hola que tal hoy nos encontramos en el evento, uno de los eventos más importantes de tecnología que es el Mobile World Congress. Este es un coche volador, un prototipo. Este año Xiaomi está presentando un coche. Parece que es un coche eléctrico. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.